Alcalá, 20 horas y 30 minutos, día 5. Atocha y 15 días, día 8. Atocha y Alcalá, día 11. ¿Ella no es María de Jesús? Tú. Vaya, 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 mira que tenemos aquí la gran María de Jesús. Que lo que quieres, vienes por molestarme, ¿verdad? Ya te vas tan pronto de tu tierra porque Candy te botó a la ciudad como un perro. Candy no me ha agotado, estúpida, yo me estoy yendo a mi tierra porque mi madre está mal, Candy y yo vamos a alestar. Ay, si como no te tu madre esté muy malita, ya sabemos que eres muy mala María de Jesús. ¿Y tú crees que Candy te amiste otra vez de tu traición que tú la ha hecho? Estás muy equivocada Liz, yo no soy mala, yo no soy la traición de la Candy. Candy va a estar en camino para amistarnos. Y no te metas nuestra amistad de Candy y yo. Ya te olvidaste a Lulu, también es tu mejor amiga. Lulu no era mi mejor amiga. Ay, si como no, Candy estará bien solita, es mi oportunidad. No le hagan daño a Candy, si le hacen daño o maltrato a mi amiga Candy conmigo te la vas a ver. Mejor me voy para no discutiendo, una chiquilla loca como tú. Mejor me voy a ver y decir a Lulu para matarte. Yo seré capaz a ti y tú me quitan, porque te juro te más, lárgate maldita.